Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública informó que ya han sido aplicadas 1.542.003 vacunas en los grupos de la primera fase de la jornada de inmunización contra el coronavirus, para lo que el país ha recibido casi 2 millones de dosis de diferentes farmacéuticas. La segunda fase de la vacunación será iniciada cuando llegue el siguiente lote de vacunas, pero de esa llegada aún no hay una fecha oficial. Ya han recibido la segunda dosis 626.906 personas, mientras que un total de 915.097 se han vacunado con la primera. De las vacunas recibidas, más de 1.800.000 son provenientes de China, mientras que el más reciente lote son 91.000 de Pfizer, de los 2 millones que el gobierno contrató con el COVAS de la Organización Mundial de la Salud. Se está a la espera de los 10 millones de adquiridos con AstraZeneca y 8 millones de Pfizer y más de 1.800.000 que están del COVAS, las cuales fueron las primeras contratadas por el gobierno de Luis Abinader, a pocos días de asumir la presidencia. Gracias amigos por Segreta Noticia. Recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.